Sale amigos, vamos a hacer una conversión de una caja de 5 velocidades a una de 10 A este camioncito Ford Modelo 65 Ah perdón, 75 Tuvimos que abrir ahí esta parte para que podamos subir la caja de 10 Sale amigos, ahora vamos a ver la caja que le vamos a meter, esa es la que le quitamos Esa es la que le quitamos amigos y ahora vamos a ver la que le vamos a poner Sale amigos, a ese Ford modelo 75 Aquí esta la cajita que le vamos a poner, la de 10 Ahí esta la de 10 amigos Y aquí esta la otra que le vamos a poner a otro camion Sale, ahí esta su clutch y todo Vamos a empezar a ponerle esta caja Yo creo mañana, mañana la montamos amigos Sale Sale amigos, este es el clutch que le vamos a poner A la caja de 10 Ya esta montado el volante Con su nuevo, nuevo valero Aquí esta el clutch que le vamos a meter amigos Se le cambió el retén del cigüeñal Porque tiraba un poco de aceite Porque tiraba un poco de aceite Al rato que esté montado, subimos otro video amigos Vale Aquí está la caja que le vamos a poner Aquí está la caja de 10 amigos Para el anaranjado Y la caja que está ahí es para el camioncito verde Sale amigos Sale amigos, ya la caja de 10 ya está arriba Ahí está, miren amigos Ahí está montada la caja de 10 amigos Aquí está el maestro Luis Y el maestro Gerardo Se la rifan chambeando Así es como montan las cajasellas Con la garruchita Miren Ahí está Ya ahorita la van a quitar Aquí está, miren amigos Ahí está Caja de 10 Ya nomás va a faltar el cardáncito Y la toma de fuerza Sale amigos Ahorita el maestro Gerardo Este Va a despegar el cardán De acá Para añadirle El otro pedazo Y llevarlo al torro Vale amigos Aquí tenemos aquí unos muchachos Que quieren aprender A hacer el jale ¿Eh? Vale Después Les sumo otro video Amigos Bienvenidos Y la cima ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, estamos soldando aquí el escate para el canadito anaranjado y un poco le bacheco y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí quedó amigos, el escape o el camisito no me acabo ¡Gracias! Vamos a instalar el freno de escape tuvimos que modificar porque ya cambiamos el sistema el núcleo ahora trae un turno más grande nosotros estamos modificando para que para soldar para soldar para soldar ¿y por qué no quedaste todo? no lo soldé no lo quedé va a soldar eso es lo que es con mamamos mamamos si vamos 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 también le vamos a cambiar su aceite al motorcito por lo regular cada tres años le bajamos el cárter para lavarlo bien porque creo que quedan para que el motor funcione perfectamente sale amigos también vamos a ponerle su escape porque ahí donde chambeamos había mucho polvo ahí está ahí está su cartán ya puesto su caja y vamos 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 la toma de fuerza para que levante la tina cambiarle el engrane porque ya cambia ahí vamos ahí vamos amigos luego luego sale amigos ahí quedó la cajita de 10 listo para trabajar ahí quedó ahí quedó el camión listo para la chamba ruda con su caja el maestro luis está todo sucio pero ya acabó con la chamba ahí quedó amigos ahí quedó ahí quedó ahí quedó el camioncito con su caja de 10 sale amigos es pues la Saludos a toda la banda que mira el canal de los Horans.